La cocina es el corazón de nuestro hogar, el lugar donde pasamos gran parte del tiempo compartiendo con los que más queremos. El espacio de los cero permite organizar y acceder de forma fácil a tu vajilla. Un ambiente iluminado permitirá que el tiempo de estar en la cocina sea más confortable. Un lugar para horno y campana puede ser muy útil para liberar espacio en el mesón. Para los elementos de cocina y alimentos es esencial contar con espacios designados en la alacena, mueble inferior o mueble barra. Los cajones son ideales para ordenar de forma práctica objetos grandes y utensilios de cocina. El cajón organizador es perfecto para ubicar cubiertos o elementos de uso frecuente. Un mesón con lavaplatos profundo más una barra en isla facilitan la preparación de tus mejores recetas. Despreocúpate de ensuciar la pared. Limpia de manera fácil el salpicadero alto, mesón y barra. Los muebles elevados del piso te permiten una limpieza profunda. Elige el color de tu cocina entre tonos claros como el sóder o blanco. Tonos más cálidos como el gracia y el mite. O un color oscuro como el carbón. Combina estos colores de muebles con nuestros mesones en sus acabados blanco, perla, champaña y tres tonos grises.